No había sangre indígena, que los indígenas habían sido exterminados y no habían dejado una huesa genética en la población. Estudios científicos más recientes han ido determinando que eso no era una realidad. Y un estudio reciente sitúa ese porcentaje de presencia genética en la población uruguaya mucho más alto. Fue realizado en la Facultad de Humanidades y según publicó la diaria hace unos días, habría un 36,6% de huellas genéticas en las mujeres estudiadas en Montevideo. Vamos a conversar de este tema con Mónica Sanz, profesora titulada de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades. Bienvenida, Sanz. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos. Buen día, bienvenida. ¿En qué consistió este estudio que realizaron, cómo lo realizaron y qué resultados obtuvo? Sí, este es un estudio que surge casi casualmente porque habíamos tomado una muestra para un estudio de casos controles de cáncer de mama. Justamente la muestra fue tomada previo a FONASA, entre 2007 y 2009. Y como teníamos muy pocos datos publicados de Montevideo, mi idea fue separar, digamos, Montevideo del resto de datos que había para poder justamente, bueno, analizar un poco más en detalle porque el estudio tomaba todo el país, ¿verdad? Bueno, y la primer gran sorpresa cuando separamos los datos de Montevideo, tanto tomando nacidas en Montevideo como residentes en Montevideo, son todas mujeres, ¿verdad? Porque era justamente cáncer de mama, nos llamó la atención lo alto cuando analizábamos en especial la ancestría materna, el valor alto para la ancestría indígena, que no concordaba con un estudio previo que sí separaba, digamos, la indígena de lo no indígena, un estudio de GASCUE en 2007, si no me equivoco, donde el valor era alrededor de 20% y era incluso mayor al valor que tenemos para el promedio de Uruguay que es 34%, siempre por vía materna, ¿verdad? Entonces, este valor de Montevideo que superaba, de hecho, tengo la cifra exacta, 36,6, ¿verdad? Ese dato que era, este, llamaba la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hicimos fue analizar por qué podía ser que teníamos un valor tan alto, que no era el esperado, ¿verdad? Y, bueno, separamos, por ejemplo, casos de controles, cosas que ya se había hecho, que no daba significativa la diferencia, residentes de nacidas en Montevideo tampoco. Y cuando llegamos al estudio, por ejemplo, por centro de atención, porque esto había sido básicamente hecho en distintos centros de atención de Montevideo, también, por supuesto, del interior, pero bueno, de Montevideo, ahí es donde nos dio una diferencia sumamente marcada, ¿verdad? Para aquellos que se atendían en ACE, tenían valores, este valor que yo decía de 36, era en realidad 41% cuando analizamos en ACE, y para las mutualistas era 18,5%, estoy hablando más del doble, ¿verdad? De ancestría. ¿Y cómo se determina, Sanz, cómo se determina, cuál es el estudio que se hace para determinar si una persona tiene ascendencia, alguna presencia de genes indígenas o no? Estoy con problemas de audio, no sé si la pregunta la terminaste, pero la entendí lo suficiente, espero que se me esté oyendo bien, porque vi la mitad de la pregunta. Sí, sí, estamos entiendo la pregunta. Para determinar, ahí está. Bueno, lo primero, obviamente estamos extrayendo ADN, al igual que se hace, ahora todo el mundo tiene claro lo que es una extracción de ADN, ¿verdad? Sí. Y para el caso de herencia materna, que es de la que estoy hablando, ojo que también hubo diferencias en el ADN nuclear. En el caso de materno, hay un ADN particular que está en las mitocondrias, o sea, no está en los promosomas, las mitocondrias hay muchas por célula y hay muchas copias de este ADN, por eso se analizó tanto ADN mitocondrial, y es de herencia materna, porque pasa por las mujeres a sus hijos en el óvulo, en el espermatozoide se pierde, por lo tanto, los hombres después ese ADN no lo pasa. Por lo tanto, yo tengo el ADN mitocondrial que tiene mi tátara, tátara abuela materna, o sea, yo puedo usar y seguir toda mi ancestría materna con este tipo de ADN. Las mutaciones que encontramos en ese ADN, que de hecho se parece mucho al de los virus, porque supuestamente el origen es una bacteria que se hizo parásita de la célula, las mutaciones que vemos en ese ADN son las que podemos determinar, porque está muy estudiado a nivel mundial, cuál es el origen, ¿verdad? Entonces hay mutaciones que sabemos que son de origen europeo, de origen africano, bueno, el africano sería de hecho el inicial del cual surgen todos los demás, ¿verdad? Y bueno, identificamos, y el asiático, y del asiático surge el indígena americano, que también tiene mutaciones que lo diferencian, o sea, no podemos confundir uno con otro, ¿verdad? Está claro lo que es asiático de lo que es indígena americano. En base a eso, bueno, lo que hacemos es determinar cada grupo de mutaciones, el origen que tiene y después es simplemente contarlo, ¿verdad? En el caso del ADN nuclear, o sea, el ADN de los cromosomas es más compleja la técnica, ahí lo que hacemos es tomar mutaciones particulares que ya han sido estudiadas en genomas completos y también, bueno, apuntamos en esta era molecular a analizar qué mutaciones hay para determinar la ancestría, en ese caso, biparental, ¿verdad? O sea, la que viene de padre y madre, por lo tanto, de los cuatro abuelos, de los ocho bisabuelos, y de ahí para atrás, cada vez, bueno, uno puede haber perdido algún tatarabuelo, ¿verdad? Porque los porcentajes van achicándose mucho. Sanz, ¿y es menor en el caso paterno? En el caso paterno se está dando bajísimo lo indígena, tenemos un proyecto que justamente se difundió bastante, que era buscar linajes paternos indígenas, poco para ver la contrapartida, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos datos mitocondriales, muy pocos. El problema es que a nivel nacional creemos que es algo menos del 2%. Los valores más altos que tenemos al momento son de Tacuarembó con 3,4% y, de hecho, a Montevideo dio cero. Ahora estamos yendo a gente que cree, ¿verdad?, tener ancestría paterna, igual está dando muy, muy bajo. Perdón, ¿y eso señal de qué puede ser? Señala lo que pasó en toda Latinoamérica, que fue que los hombres... Porque, digamos, en el caso de los charruas está bastante claro que hubo un genocidio básicamente dedicado a los hombres, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, indígenas misioneros, fundamentalmente guaraníes, ahí lo que hubo, vinieron familias, o sea, Rivera trae familias en 1828, pero probablemente las chances de reproducirse de esos hombres fueron menores que las de sus mujeres, ¿verdad? En realidad, pese a que eran familias, estamos viendo aún así que hay mayor aporte misionero, digamos, en mujeres que no hombres. Sanz, ¿qué se hace después con toda esta información que recolectan, que consiguen, y que, bueno, que están dando estos datos que en primera instancia eran inesperados? Bueno, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es difundirlo. Esto puede ser aplicado a veces, por ejemplo, a estrategias de salud, que es uno de los canales más directos que tal vez hay. De hecho, esto surge al revés de un estudio sobre salud, porque sabemos, pero es básicamente a nivel nuclear, ¿verdad? Que hay enfermedades que están relacionadas a determinados grupos. Pero estos son insumos que, bueno, me parece, por ejemplo, que ya es hora de que el gobierno, aprovechando que el nuevo gobierno, reconozca que hay indígenas o descendientes de indígenas. Eso es un problema que va más allá de la genética, digamos, si hablamos de indígenas o descendientes de indígenas. Eso es más a nivel individual, como cada uno puede reconocerse. Pero, bueno, me parece que es el momento de que se reconozca. En cuanto al nivel socioeconómico, bueno, eso es bastante complicado de saber. Por ejemplo, a nivel africano se ha hecho discriminación positiva en el sentido de empleos. Pasa que también ahí está la definición de quién es afro-urguayo o quién es indígena uruguayo. A propósito de eso, lo sobrevolamos en el inicio de la primera respuesta, pero no lo dijimos, creo, explícitamente. Ustedes tenían el dato de estudios de años atrás que el 20% de la población montevideana tenía un pasado indígena por línea materna. Se encontraron con este estudio que era el 40% y eso fue lo que los sorprendió. Cuando interrogaron esos datos y empezaron a cruzar los datos que habían recogido, se dan cuenta que, en realidad, ese número surgía porque era población que se atendía principalmente en ACE. Y entonces la conclusión a la que arribaron es que hay como una correlación entre la situación socioeconómica y tener una mayor prevalencia de ascendencia indígena. ¿Es así? Sí, exactamente, porque el mismo dato que da 40% en ACE da 18,5% en las mutualistas. O sea, es más del doble, ¿verdad? Entonces, eso sí, evidentemente. Estoy hablando pre-FONASA, ¿verdad? Porque la muestra justo fue tomada en el momento que arrancaba el FONASA. Tal vez ahora el FONASA haya igualado un poco, eso no lo sabemos, no tengo los datos como para poder medir eso. Pero en ese momento, claramente, está hablando de una diferencia socioeconómica. O sea, no creo que sea algo consciente de estar eligiendo un lugar u otro. Básicamente se elige por si puedo pagar o no. En esa época se podía pagar o no una mutualista. Más allá de que algunos grupos, por ejemplo, podían pagar. Yo que sé, la universidad tenía pago, digamos, por ejemplo, el servicio de salud a mutualistas. Pero mucha gente, ¿verdad?, debía pagar la cuota por sí misma. Y era, justamente, creo que ahí está la diferencia. Hay otros marcadores que pudimos haber utilizado de educación. De hecho, tenemos los datos. Tal vez ahora que digo esto, podamos profundizar en otro tipo de datos. Pero bueno, queríamos publicar esto porque nos pareció justamente muy marcante. O sea, digo, la primera idea fue publicar simplemente datos. Uno a veces no tiene claro en qué va a terminar una investigación, ¿verdad? Y bueno, cuando vimos esto nos pareció interesante, ¿sí? No, me pareció que un concepto que se deslizó como al pasar, es importante precisarlo. Creo que no es lo mismo tener genes indígenas que ser indígena. Porque evidentemente en Uruguay no hay un 36% de indígenas. Lo podemos ver a simple vista, digamos. Del mismo modo que una persona que sus antepasados vinieron de los países nórdicos, no es un vikingo, digamos, porque su idioma, sus costumbres, su fe, su modo de vida, su comida, no tienen nada que ver con lo que fueron generaciones. Más allá de que los genes estén presentes, ¿no? Bueno, eso es un concepto que excede, digamos, a la genética. Nosotros por genética podemos decir, bueno, esta persona es por el lado materno indígena. O incluso tenemos algún caso de personas que analizando el genoma completo tienen hasta 60, 50%. O sea, tienen más de indígena que de otras ancestrías, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me siento? Bueno, por ejemplo, hay países que dan la ciudadanía a alguien que es nieto o bisnieto, ¿verdad? De determinado país. Me refiero, por ejemplo, yo que sé al caso de Italia. Por ejemplo, España lo tuvo en algún momento. Ahora creo que está más restringido. Eso depende de cada país a quien reconoce como ciudadano de ese país. Bueno, no tenemos una ciudadanía indígena, pero en caso de tenerla, ¿a quién le correspondería? Al que tiene un tanto por ciento de indígena, al que es, como pasa en Estados Unidos, a veces descendiente directo por línea materna o por línea paterna. Y eso depende de cada grupo étnico, que es lo que considera realmente, si es materno o paterno, el sistema es patrilineal, matrilineal, para ser miembro determinado. En Estados Unidos hay grupos que mantienen cierta cohesión de pueblo, viviendo en sus reservas, que se han visto muy mermadas, han sido saqueadas, han chicadas. Los cinemas que siguen tan lejos, perdón, acá al lado, en Chile también. Bueno, por eso. En Latinoamérica, en Bolivia. En toda Latinoamérica hay grupos todavía que perduran como tales. Pero en Estados Unidos, uno conoce, bueno, los, yo qué sé, Cherokee, que todavía incluso tienen dinero de Cherokee, todos los yaquios. Pero hay mucha gente que está en la misma situación de Uruguay. A mí me pasó en un congreso, cosa que me sorprendió, en un simposio en el cual yo estaba, que se armó una discusión entre dos grupos, unos que eran justamente los que conservaban lengua, conservaban tierras, tenían de todo, y otro grupo que habían perdido todo. Y justamente los que habían perdido todo, porque eran de los que habían sido trasladados por estos, digamos, sistemas del propio gobierno de trasladar a los niños para que se educaran con idioma inglés, con religión cristiana, etcétera, etcétera. Como hubo en otros países, por ejemplo, en Australia. Esos que habían trasladado y que habían perdido todo, se sentían igualmente indígenas. Les criticaban a los otros con una frase parecida a esto, diciendo, nosotros, los europeos, nos hicieron perder todo, y ustedes todavía ahora nos quieren hacer perder más. Diciendo, bueno, por culpa de los europeos no tenemos nuestra lengua, no tenemos nuestra tierra, perdimos nuestras costumbres. Y ustedes, que sí pudieron conservarlas, nos acusan a nosotros, o sea, como que una doble pérdida, ¿verdad? No son reconocidos por los europeos, pero tampoco son reconocidos por los indígenas. Eso pasa acá, eso exactamente es la situación uruguaya, ¿verdad? Perdieron todo, y bueno, entonces creo que de alguna manera hay que reconocerlo. Da para hablar mucho más rato, Mónica. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, Mónica Sanz. Que pase bien. Gracias, chau. Buen día. Bueno, y retomamos, si les parece...